¿Qué es la posibilidad de ser feliz? ¿Qué es la posibilidad de ser feliz? Es mi primera pregunta, se habla de coach o coaching, entonces ¿qué es eso de coach o coaching? Porque ambos lo son, entonces les presentamos a Beatriz Gómez que es gestora de alto liderazgo, máster en PNL, profesional, bio coach, abogada de aquí de la Universidad de Medellín. PNL es programación neurolingüística. Sí, 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 gracias por la traducción, pero sí la tenía. Y Jorge Duque Gómez que es comunicador social de la UPB, profesional, bio coach, speakers. ¿Qué dices? No, 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 qué delincuismo. Estoy impresionada, qué derroche inglés. Speaker, conferencista simplemente a nivel internacional, ¿cómo se está manejando el tema? Es como cuando tú hablas de las relaciones públicas. Yo no soy relacionista público, ya se dice a nivel internacional, yo soy un PR. Entonces, básicamente terminología y un poquito pues como desnovismo frente al tema de speakers. En el fondo todo lo que necesitamos y lo que queremos es lo mismo. Alguien que nos pueda entrenar para encontrar esa pasión que nos llevará al éxito y a ser felices también, en el caso de ustedes, ¿cierto? Entonces, hacía una pregunta de que era todo este tema del coach y ahora hay un término un poquitico más avanzado que es el bio coaching. El bio coaching es hacer acompañamientos a los seres humanos para hacer transformaciones en su vida. Solo que el bio coach lo que nos habla es de transformar las moléculas y las células. Cuando hablabas con un bio coach, lo que hacemos es buscar, genera sensaciones en el cuerpo que te acompañen en la transformación molecular y celular. Entonces, de eso estamos hablando y los cambios son totalmente potenciadores. Necesito una explicación fisiológica. Y es una verdad. Claro. Le eximo. Supremamente sencillo. Tú sabes que los seres humanos producimos muchas sustancias, entre ellas dos. Cuando estamos alegres producimos muchas endorfinas, ¿cierto? Sí. Pero cuando estamos estresados generamos mucho cortisol. Es aprender a entender cómo funciona el pensamiento para que te generen muchas endorfinas y como tú decías ahora, era vivir felices y tranquilos. Pero entendiendo que el pensamiento es supremamente determinante en tu forma de vivir. Es que no sirve de nada si uno llega y dice, quiero ser exitoso, me va a ir muy bien, pero no cambia desde adentro y simplemente lo dice la boca para afuera. Es importante creérselo en este cuento también. Si me permites una explicación que complemente la de Jorge, nosotros como BioCoach trabajamos desde la biología. ¿Qué quiere decir? Que existe el pensamiento, tú piensas algo, ese pensamiento te genera un sentimiento o una emoción y ello te produce una reacción bioquímica, que puede ser traducida en neuropéptidos, que es un nombre que utilizan los biólogos. Y esos neuropéptidos pueden ser positivos o negativos. Ejemplo, la rabia no te va a producir buenas sensaciones, sino que genera cortisol, genera una cantidad de sustancias negativas que te estresan, que es lo que finalmente produce el estrés. Si tú estás con una sensación placentera, obvio, te va a producir un bienestar general en el cuerpo por neuropéptidos positivos. Nosotros como BioCoach conocemos todo esto y lo ponemos a funcionar en beneficio de las personas. Tristemente es muy común encontrar en ese momento personas que se acostumbraron a vivir su vida dentro de un camino de rutina que no le genera mayores emociones. Por ejemplo, la gente va al trabajo porque le toca ir al trabajo y uno muchas veces llega a ser atendido por una de estas personas y son como, ay, qué pereza, tengo que ir a trabajar, en fin. Y tristemente esta es la mayoría. ¿Qué pasa entonces con esas situaciones cuando uno no encuentra como esa pasión, esa motivación para levantarse de la cama y decir, qué rico voy a ir a trabajar? Dices algo muy cierto y algunos estudios recientes hablan de que cerca del 75% de la población no conoce sus pasiones, no conoce realmente para qué vino esta existencia material en este cuerpo, en este momento histórico en el cual estás. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Viven por vivir y hacen por hacer. Realmente no le meten la pasión a lo que están haciendo. Hacen por hacer, viven por vivir. Realmente van a trabajar porque tienen que trabajar. Pero realmente eso es lo que te gusta, así es como quieres vivir. No se trata de ser el gran empresario, como lo soñamos todos, sino que si vas a ser un panadero, eres el mejor panadero. Como lo dice el sabio Diomedes. Exacto. Como lo dice el sabio Diomedes en la canción, que si vas a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Por ejemplo, es eso, es identificar qué es lo que realmente te gusta en la vida y hazlo supremamente bien. Pero es que la mayoría de las veces nos encontramos con seres humanos y en la labor que hacemos nosotros de acompañamiento, que las personas no están haciendo realmente lo que quieren ser y hacer en la vida. ¿Cómo descubrir cuál es la pasión que motiva la vida de alguien? Yo pienso que hay diferentes pasos o preguntas que nos pueden llevar a esa inteligente pregunta. Por ejemplo, ¿qué te genera una sonrisa en tu cara? Es uno de los primeros indicios que uno podría empezar a indagar. ¿Qué es lo que me gusta hacer en la vida que me genera felicidad? Es una de las primeras preguntas que hay que hacerse. Por ejemplo, otra pregunta es, ¿qué harías gratuitamente en tu vida? Ah, yo ya sé, yo también. Por ejemplo. Qué bueno. Muchas, muchas cosas, hay muchas cosas que uno haría gratis. Yo, ¿sabes en qué trabajar y bajaría gratis? Pero así, pues, es que es más, les pago si quieren. Sí. De eso, presentando los mejores hoteles del mundo. Eso, ¿quién no va a viajar? ¡Ah! Sería súper buena idea. Me traigo. Sí, por ejemplo. Pues, les cuento que parte de lo que hacemos como BioCoach es acompañar a que la gente realice lo que quiere hacer en la vida. Y tengo personas que en este momento querían viajar a Australia y hacer un viaje, por ejemplo, como el que tú propones, presentar un programa de televisión. Y estamos a punto de que salgan para Australia a hacer su viaje. Bueno, yo también lo que quisiera hacer, pero a mí sí que me pagan. Claro, claro. Se te paga mejor, claro. Hay algo muy importante y es que esa pasión viene de la mano de un talento o talentos o dones que la persona trae de manera innata. Unos seres los descubren desde pequeñitos. Ejemplo, Juanes, Shakira, tantas personas exitosas. Empiezan a trabajar en ellos y potencian. La mayoría de los seres humanos no pueden contar con esa suerte por múltiples factores. Existen programaciones, a veces no se dan permiso de explorar, no se permiten poner a su favor el tiempo y van postergando sus sueños y nunca lo logran. Este seminario es para eso, para descubrir esos dones, esos talentos o habilidades especiales que están ahí. Latentes si no los conocen y si los conocen para potenciarlos. Y siempre va de la mano el don o el talento con la pasión. Lo que pasa es que muchas veces por nuestra misma forma de crianza, desafortunadamente nos hemos convertido en mutiladores de los sueños de nuestros hijos. Y hay veces tienen dones y tienen de ser, ay no, pero es que no, es que uno no tiene esas capacidades, eso es para los ricos. O estudia algo serio. O estudia algo serio. Muchas veces estamos mutilando los sueños y los dones que tiene cada quien, ¿cierto? Tengo aquí ya entonces dos claves que quiero que empecemos a aplicar. Primero, ¿qué me genera una sonrisa? ¿Qué me genera felicidad? La tengo clara. ¿Qué haría en la vida así no me pagaran? Y la tercera, ¿cuál es tu talento? ¿Lo conoces y si no lo vas a descubrir con nosotros? Y bueno, una vez que yo tenga claro qué quiero, entonces ¿cómo doy ese primer paso que es el que me va a llevar a cumplir mis sueños y mi misión? Como dice, lo más importante es identificar realmente con qué vibras y con qué le metes pasión. Una vez que lo identificas, en el seminario vamos a descubrir cinco de tus pasiones y vamos a buscar estrategias para poderlo lograr. Lo más importante es que tú sientas que identificaste tus cinco pasiones que son más importantes en la vida. O sea, no solamente es una. No solamente es una, porque no debemos circunscribirnos a una sola. Y tenemos un solo don. Somos agraciados y dotados con múltiples dones. Yo creo que somos pocas las personas que nos podemos sentir tan afortunadas, por ejemplo, de poder trabajar en algo que nos apasiona. Sí, sí o no, en que uno diga, no, pues, exacto, y que uno ame. Y que son cosas que son muy poco convencionales. O sea, si uno se pone a pensar, yo no sé, tu papá que es médico, por ejemplo, con la trayectoria que tiene. Nuestro papá que era periodista y sufrió el periodismo tanto tiempo, ninguno hubiera querido desde el principio que hiciéramos esto. Sí o no, pero lo hacemos con una pasión que, gracias a Dios, tiene una muy buena respuesta. Pero como no todo el mundo, digamos, puede decirlo de esa manera. A mí me parece tan rico que cada quien encuentre, pues, lo que quiere, que amplíe sus horizontes. Pero entonces hay mucha gente que dirá, es que yo no tengo oportunidad. Yo soy mamá, tengo hijos, yo ya tengo mi vida hecha, yo no pude estudiar, por ejemplo, una carrera. Yo ya estoy mayor. Y entonces, ¿yo ya qué hago en este momento de mi vida? O de pronto no tengo el dinero suficiente para emprender, digamos, un sueño. Pero, ¿todas esas barreras se pueden ir tumbando? Claro que sí, claro que sí. Mira, nunca es tarde, lo hablábamos esta mañana, porque siempre hay una oportunidad para cumplir y realizar nuestros sueños. El mundo está ahí, el universo está ahí, pero ¿quién es el que se limita? Nosotros mismos. Entonces, nos limitamos a veces por hacer, pensar que vamos a hacer el ridículo. ¿Qué van a pensar de mí? Si yo me pongo ahora a pintar o a cantar, yo a mi edad o no tengo dinero para hacer esto, o qué va a hacer mi familia y mis hijos, mi marido, yo no los puedo dejar. No, las limitaciones vienen de nosotros mismos. Pero entre otras cosas también, dentro de ese mismo proceso, yo puedo descubrir que mi talento y mi pasión y mi motivación puede ser mi familia. Y simplemente puedo cambiar la forma de manejar mi familia y conseguir mayor felicidad así también, ¿cierto? Y ahora lo estamos entendiendo mucho en la educación, porque hablamos de seres humanos felices. Antes, no es preferible que tu hijo sea feliz estudiando artes, haciendo música, que un ingeniero frustrado sin poder haber expresado lo que realmente llevaba por dentro. Y ahora lo hemos entendido mucho en la educación y a eso apunta esto precisamente, a liberar tu alma, tus intenciones, lo que vos querés realmente en el corazón. ¿Para qué viniste esta existencia material? Nosotros normalmente no conocemos. La pregunta no la tenemos que hacer, es que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a hacernos esa pregunta. Nos da miedo. Nos da miedo, pero esa pregunta hay que hacer con la yo, ¿qué vine? Y además nos va a sacar de lo que nosotros llamamos la zona de confort. Si encontramos ese talento y sabemos que es nuestro y que nos puede potenciar, nos tocará hacer grandes cambios en nuestra vida. Y hay mucha gente que se empanica y no quiere hacerlo. ¿Saben qué? Lo mejor es cuando uno alcanza esa sensación de estoy haciendo lo que yo quiero, lo que me hace feliz, independiente de que diga mi mamá, que diga mi papá, que digan mis vecinos, que digan mis amigos. De verdad esa satisfacción de uno alcanzar sus propias metas no lo paga nada. Pero entonces vamos a compartir el tema del seminario que hemos mencionado así como de manera tangencial aquí en la conversación. Nuestros invitados van a realizar un seminario llamado Passion for My Life. Mi inglés es impecable, mi pasión es el inglés, ustedes lo notan. Entonces el seminario es el 20 y el 21 de julio en Envigado, en la Casa Finca El Refugio. Les voy a dar un teléfono para que llamen, pidan, reserven de una vez su cupo, 411-2439. Aquí en pantalla está. También hay dos celulares, ¿quieren que dé al menos uno para que la gente no se haga? 310-844-1992 es el número celular al cual pueden llamar. Pero hay una noticia muy importante, las primeras 10 personas que llamen en este momento tienen el 40% de descuento. Si dicen que llaman y que están viendo el programa, las tres gracias. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué rico, los esperamos para que nos acompañen. Les recuerdo el teléfono 411-2439 para que nos llamen y qué rico compartir con ustedes la pasión de ustedes. Me encanta. Y la que vamos a rifar, a ver a quién vamos a rifar. Queríamos contarle una noticia, era que la persona que nos llame en este momento al teléfono, la primera persona que llame, un cupo gratis para las tres gracias. ¿A dónde? Llama, llama, al 411-2439. Un cupo gratis para ustedes que están al otro lado de la pantalla. Qué rico. Bueno, me encanta porque además eso le queda uno de reflexión, es que tú puedes estar feliz con lo que haces, puedes sentirte en esa zona de confort. Puedes, no, debes. Pero qué importante que es, hay veces también moverse de la zona de confort y buscar más dones para tener más alternativas de vida. Ah, es que a uno no le van a llegar. Son candidatas para el seminario. ¿Quieres ser feliz aquí? ¿Yo le enseño cómo? Son candidatas para el seminario. Ay, vamos, 20 minutos. Listo. Bueno, vamos a seguir con más temas y más invitados en el programa. Bueno, vamos a seguir con más temas.